¡Bombazo! Vuelven los rumores de que la cuarta temporada de Mandalorian será una película. ¡Hola a todos perdidos y perdidas en Hot! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Si, lo habéis oído bien, vuelven los rumores, e insisto en esto, vuelven porque estos rumores ya los habíamos tenido hace meses, de que la cuarta temporada de Mandalorian podría ser una película. Y aquí tenéis un nuevo vídeo con poca edición de esos que tanto nos gustan, donde directamente vamos a las noticias, y donde hoy volvemos a hablar de dos de las fuentes más fiables que tenemos dentro de toda esta industria relacionada con Star Wars. Y es que han hablado tanto Best Pinbulletin como Jeff Snyder. En concreto, esta noticia viene de Jeff Snyder, pero vamos a utilizar el artículo de Best Pinbulletin, pues, para ir desglosándola poco a poco. Porque, por supuesto, primero, como siempre, os pongo un contexto. Ya hace varios meses, la otra fuente de este trío de fuentes que solemos tener en Star Wars, que es Making Star Wars, habló de la posibilidad de que la cuarta temporada de Mandalorian no fuera tal, sino que terminara siendo una película. ¿Por qué? Pues debido a todos los cambios que estaban teniendo lugar por culpa de las huelgas, tanto la de guionistas como la de actores. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta Best Pinbulletin y lo vamos comentando a la vez, ¿vale? Empezamos entonces el artículo, pues, después de la introducción, empieza a decir, antes de profundizar en los rumores, Jeff Snyder compartió en el último episodio de su podcast, The Hot Mic, que las cosas en la industria cinematográfica han cambiado, incluidos los planes futuros debido a las huelgas de actores y guionistas que han tenido lugar este año y que esto en particular ha impactado a Star Wars. A ver, hasta aquí es lo que os estoy diciendo. Las huelgas terminan afectando. Y también he pensado una cosa que después hablaremos un poquito más en profundidad. Y es que los rodajes de Star Wars se han acumulado y los proyectos prácticamente finalizados también. Bien, por tanto, no me extraña, ya os lo adelanto, no me extraña que esto vaya a ser así, que vaya a haber una película de Mandalorian porque también estás quitando una serie del calendario de los próximos dos años. Si no, seguiríamos con muchísimo material de Star Wars a partir de mediados de 2024. Después lo explico más en profundidad. Pero seguimos. Antes de las huelgas, Snyder confirmó que la película sin título de Star Wars protagonizada por Daisy Ridley iba a ser la próxima película de Star Wars que se estrenaría y que Lucasfilm estaba considerando un comienzo del rodaje en abril de 2024. Vale, hasta aquí es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Próxima película que llegaría, la de Rey, la Academia Jedi de Rey. Snyder, así como varios insiders de Hollywood Reporteros, señalaron que la película de Ridley era la primera de Star Wars que se estrenaría después de The Rise of Skywalker en 2019. Y eso es lo que yo mismo había oído. Recuerdo que estamos leyendo el artículo de Bespin Bulletin. Sin embargo, Snyder ahora nos cuenta que la película de la nueva Orden Jedi protagonizada por Rey aparentemente ya no es la próxima película de Star Wars que se estrenará en los cines. Aquí es donde empieza lo interesante. Y vamos a ver cuáles son las palabras exactas de Jeff Snyder. Creo que todos teníamos la impresión de que la película de Daisy Ridley iba a ser la próxima película de Star Wars en estrenarse. Y sé que en algún momento esta era la idea. Anunciaron tres películas y la protagonizada por Daisy Ridley era la más avanzada. Tenía una directora asociada, etc. Pero ahora no parece que ese vaya a ser el próximo estreno. Esto ya es interesante. Y también he de decir que en lo personal a mí me parece lógico. Ya os lo he dicho más de una ocasión. Creo que es más lógico empezar en el cine de nuevo con una película que sepan que va a ser un éxito. Es verdad también lo que decía JJ, ¿no? A lo mejor estrenar primero la película de Rey por si no funciona, entre comillas, quitarse eso de en medio y ya centrarse en otro tipo de historias puede funcionar. Pero a mí me sigue pareciendo más lógico empezar fuerte y que después esta película venga precedida de un éxito. Eso puede también ayudar a la película de la Academia de Rey, ¿no? Entonces, a mí esto me parece que tiene más sentido. Pero seguimos. Sin embargo, Snyder ahora escuchó de su fuente de Disney que este ya no es el caso y compartió que la próxima película de Star Wars que se estrenará en realidad será la cuarta temporada de The Mandalorian que ahora toma forma como una película en lugar de una temporada de televisión. Ahora leemos exactamente lo que dijo Snyder. Pero bueno, empezamos con eso. Dice, hace un par de meses descarté esos rumores que decían que la cuarta temporada de The Mandalorian podría convertirse en una película. Esos rumores de Making Star Wars de los que ya os he hablado. Creo que en ese momento no pensé que eso fuera a ser necesariamente el caso. Sin embargo, eso es lo que estoy empezando a escuchar ahora. Que las probabilidades están a favor de ese proyecto. Cualquiera que sea la cuarta temporada de The Mandalorian, quien quiera que esté en ella, lo que resulte parece que podría ser la próxima película de Star Wars y eso podría ser lo que se anuncie antes de fin de año. Aquí hay varias cosas para comentar. Lo primero, el propio Jeff Snyder dijo hace un par de semanas que en diciembre tendríamos información importante sobre Star Wars. Él aventuró que podría tratarse del casting de la película de Rey, porque si la película va a comenzar a rodarse en la primera mitad de 2024, pues es probable que ya haya un reparto elegido. Pero ahora, según él, dice que lo que podrían anunciar de manera oficial es esta película de The Mandalorian. Lo interesante aquí es que él habla de su fuente en Disney. Tened en cuenta que Jeff Snyder no es un insider al uso. Jeff Snyder era un reportero y es un reportero que ha trabajado con muchísimos medios relacionados con toda la industria de Hollywood. Si no me equivoco, trabajó en su día con Collider. No sé si también estuvo trabajando en Variety Fair o en Variety. Y de hecho, el otro que lleva el podcast, Rodcast, pues también es un trabajador de Collider, si no me equivoco. O sea, es gente que tiene contactos, que no es simplemente que escuche una cosa. No, tiene contactos directamente con gente que trabaja en Disney, en Warner, etcétera, etcétera. O sea, la información que le llega normalmente es bastante valiosa. Seguimos, seguimos porque esto no ha acabado. Y ahora habla a Best Pinballeting, que ya sabéis, también es una fuente muy fiable, aunque este sí es más insider. Quizás estéis pensando que este rumor os sea familiar. Y eso es porque lo es. En julio, hace cinco meses, Making Star Wars informó que Lucasfilm y Disney estaban considerando convertir la cuarta temporada de The Mandalorian en un largometraje. Y que a los ejecutivos les gustó bastante la idea. Making Star Wars enfatizó que esto era simplemente una opción que Disney estaba considerando y dependía del impacto significativo que tuvieran las huelgas en la producción de The Mandalorian 4 y otras producciones de Star Wars. El informe de cinco meses, o sea, de hace cinco meses, se alinea perfectamente con lo que Snyder está informando hoy, aunque inicialmente no se le dio crédito a Making Star Wars. A ver, aquí volvemos a lo que os comentaba al principio, el calendario acumulado. Sabemos que este año, o sea, no este año ya, el próximo año, en 2024, se va a estrenar tanto The Acolyte como Skeleton Crew. Pero también está por ahí la serie de Andor, que hace un par de vídeos os comentábamos que es probable que no solo se mueva a 2025, sino que incluso se estrenara después de la cuarta temporada de Mandalorian. ¿Por qué? Porque también es la Star Wars Celebration en abril de 2025 en Japón, es un evento importante, sirve para promocionar, etcétera, etcétera. Pero claro, esto ahora toma otro sentido y también tendría más sentido que estrenen una película de Mandalorian. ¿Por qué? Porque así deja su hueco a principios de 2025 para Andor. O sea, la primera mitad del año que esté Andor como serie. Y no dos series, sino una. Porque si no, esa nueva intención que tiene también Bob Iger y los productores e inversores de Disney de estrenar menos y centrarse más en la calidad que en la cantidad, pues sería un poco al traste si tienes un montón de series acumuladas. Hay que dejar reposar todas estas franquicias, ya sea Marvel, sea Star Wars... Entonces tendría sentido que estrenes una película en lugar de una serie. Porque así en 2025, a principios de año, podrías tener una sola serie y una película en lugar de dos series. Creo, por tanto, que esto también va en la dirección de estos cambios. Sigue hablando aquí Best Pinbulleting y qué más os cuenta. Pues a ver, la conversación en Hot Meek, el podcast de Jeff Snyder, continuó hablando sobre si el protagonista de The Mandalorian, Pedro Pascal, estaría disponible para protagonizar la película dado sus compromisos con la segunda temporada de The Last of Us y con la posible película de Los Cuatro Fantásticos que comenzarían a rodarse a principios del próximo año. No sé cómo lograr que Pedro Pascal aparezca ante las cámaras si esta película termina siendo la siguiente, dado su cronograma para los próximos cuatro o seis meses. Tal vez sea otra persona con el traje y él entra y hace la voz. No, no lo sé. Estas son palabras de Jeff Snyder. Y a ver, aquí... Yo no me voy a cabrear, pero sí que es verdad que esto es un poco ya casi frustrante. Vamos a ver. Es que Pedro Pascal no es necesario en el rodaje de The Mandalorian. Es que Dean Yarin aparece con casco siempre. Ha salido dos veces durante 20 segundos sin casco o durante dos minutos. Esto lo puede rodar sin problema Pedro Pascal en un día y después lo único que hace es el doblaje de voz. No sé por qué se sigue insistiendo en la problemática del calendario de Pedro Pascal cuando es que no está en los rodajes o está poquísimo. No es necesario. Tienes a Brendan Wayne, que es el que lo interpreta normalmente. Tienes también al otro actor, ahora no recuerdo el nombre, que suele hacer... O sea, tiene tres actores diferentes que hacen su papel cuando tiene el casco. Pero no es Pedro Pascal el que está debajo de ese casco. Y de hecho, nos interesa que no sea él porque los otros que están interpretando el papel de Dean Yarin cuando está bajo el yelmo son actores preparados para ello. que además lo llevan interpretando ya desde 2019 y que le tienen la medida cogida al personaje. O sea, no es necesario que esté Pedro Pascal. Y es que no está. Es que es así de sencillo. En la tercera temporada yo no sé siquiera habrá rodado una escena así. No lo sé. Obviamente no lo sabemos seguro, pero todo apunta a que no. A que solamente hizo la voz cuando lo tenía que hacer. Y no es necesario ver su rostro porque es parte también del personaje y parte de la idiosincrasia de la guardia de la muerte. O sea, no es necesario ver el rostro de Pedro Pascal con que esté para hacer el doblaje que lo hará en un día o dos días máximo es más que suficiente. Así que sigo sin entender por qué esto es un problema. Pero bueno, cosas de... de... no lo sé. Cosas. En fin, seguimos. También nos dice Vespin Boletín. La conversación en el podcast lo giró sobre la idea de que la cuarta temporada de Mandalorian no se convierta en una película que simplemente busca conseguir mil millones de dólares en taquilla. Ahora hablamos de esto. Pero Snyder agregó que cree que Lucasfilm está ansiosa por llevar una película a los cines y que esto es la forma más rápida dada la construcción del mundo que se produjo en este periodo de tiempo con múltiples temporadas de The Mandalorian. Así como spin-offs como The Book of Boba Fett y Ahsoka. Snyder agregó que tal vez la expectativa de ese lanzamiento no sea ganar mil millones de dólares no sé por qué no sino simplemente comenzar a rodar para que finalmente las películas de Star Wars vuelvan a los cines con un presupuesto y un objetivo más modestos. A ver... Esto de... de que... como que... esperen que no sea simplemente para conseguir mil millones en taquilla. Amigos y amigas abramos los ojos. Obviamente hay un objetivo de conseguir mil millones en taquilla. porque si alguien ahora mismo puede conseguir en Star Wars mil millones en taquilla esos son Din Djarin y Grogu. Y ya, si me dices que además vas a tener pues algunos de los que aparecen por aquí por ejemplo Luke Skywalker en esa película con R2D2 y con alguno de los otros protagonistas que ya hemos tenido Boba Fett que los rumores y ya no rumores incluso evidencias eran bastante claros se estaba preparando todo relacionado con el personaje incluida la nave la Terezo, etc. para la cuarta temporada o sea que en principio estaría en este proyecto que pueda parecer algo relacionado con la historia de Ahsoka ya sea Thrawn no lo sé o sea todo apunta a que sí que veríamos un proyecto que obviamente tiene todas las de conseguir mil millones en taquilla. También ni Disney ni Lucasfilm creo que sean tontos es decir obviamente quieren conseguir mil millones en taquilla es que tampoco vamos a ser aquí tontos no en ese sentido es normal que busquen conseguir unos objetivos económicos de ese estilo lo que es cierto también es que se han dado cuenta en estos estudios y eso es muy importante de que realmente para conseguir esos mil millones no vale con hacer el proyecto tienes que hacer un proyecto de calidad y eso se ha dado cuenta Marvel Studios y está tomando medidas al respecto y también tiene la pinta de que en Star Wars también están direccionando más todos los proyectos hacia ese objetivo ¿no? que haya más calidad que también permita tener más ganancias al final es que es una pescadilla que se muerde la cola si consigues más más calidad la gente va a ir más a verlo y vas a ganar más dinero es así y vas a vender más figuritas o sea es que tiene mucho sentido entonces tampoco veo esa preocupación de no es que esto es un proyecto que busca conseguir los mil millones normal yo también lo buscaría si tuviera mi proyecto y si este canal llega a los mil millones de visualizaciones por vídeo pues también lo buscaría o sea hay límites por supuesto pues no quieres hacer tampoco algo que sea una basura al fin y al cabo pero normalmente la calidad suele atraer al público suele atraer también las ganancias entonces creo que tiene sentido que busquen eso de alguna manera y bueno para terminar pues sí Best Pin Bulletin finaliza diciendo que si la próxima o sea que la próxima película de Star Wars pues tiene fecha de estreno para el 22 de mayo de 2026 entiendo que esta película de The Mandalorian podría llegar antes entiendo que llegaría antes que a lo mejor podría llegar pues para Navidades de 2025 por ejemplo eso estaría muy bien incluso incluso antes para mejor para mayo de 2025 también es una buena fecha y creo que hay tiempo de sobra si el rodaje empieza en la primera mitad de 2024 hay tiempo de sobra para tener la película lista para entonces la última pregunta que queda por debatir aquí nos la deja también Best Pin Bulletin y la hago un poco mía y es si esta será la película de Dave Filoni en principio yo diría que no y es más yo diría que esto podría ser una película de John Favreau dirigida por John Favreau no me da la impresión no me ha dado la impresión de que por las declaraciones que ha habido de Filoni que el proyecto de película sea algo que ya esté medianamente listo no lo creo y también yo he entendido que la película que dirigiría Filoni la película de Filoni es una película con un guión suyo una continuación de la historia que ha empezado a desarrollar o sea que obviamente lleva de Mandalorian pero sobre todo de lo que ha desarrollado en la serie de Ahsoka sin embargo el proyecto de Favreau de cuarta temporada de Mandalorian ya lleva bastante tiempo dando vueltas que se haya transformado ahora en una película no quiere decir que sea el proyecto de Filoni en mi opinión son dos proyectos diferentes está el proyecto de la cuarta temporada de Mandalorian escrito por John Favreau desarrollado por John Favreau y que a lo mejor ahora el propio Favreau ha transformado en una película os recuerdo que hace también un par de días estuvimos aquí comentando en un vídeo un poquito más tres o cuatro días que los que sabían sobre este proyecto sobre esta cuarta temporada de Mandalorian decían que Favreau ha mejorado bastante los guiones y puede que una de esas mejoras sea precisamente convertirlo en una película puede ser puede ser el caso entonces por un lado estaría ese proyecto y por otro está después la película de Filoni que seguramente toque más el tema que nos dejó abierto al final de la serie de Ahsoka que es que pasa con Thrawn la amenaza de Thrawn todo relacionado las brujas de Dazomir Ahsoka Sabine Ezra Bridger toda esta historia creo que eso tiene mucho más sentido que de alguna manera conecten estas dos películas y que pueda haber aquí dos películas que sean muy interesantes y que además hagan una millonada pues también tiene mucho sentido y que Din Yarin pueda estar en las dos pues también pero yo sinceramente creo que son dos proyectos diferentes no sé qué pensáis vosotros a mí todo esto sinceramente me ilusiona me ilusiona volver al cine me ilusiona de verdad os lo digo y además me parece que que tiene sentido que para poder aumentar un poquito más la escala de la cuarta temporada de Mandalorian aunque a lo mejor no tenga un presupuesto de 250 millones que sea una película de 100-150 millones pero dedicarles a dos horas de película pues siempre va a ser más que lo que le están dedicando a los episodios de las series que ya de por sí están bastante bien gracias a toda la tecnología de The Volume así que me parece interesante cuanto menos interesante es verdad que tendremos menos material pero ojo puede que ganemos en tener una gran película y eso a mí pues me ilusiona lo digo de verdad así que a ver a ver como dice Jeff Snyder está la posibilidad de que a lo largo de diciembre esto se confirme veremos si es así por ahora lo dicho quiero que me dejéis en los comentarios vosotros que pensáis de esto que os parece os gustaría más tener una cuarta temporada de Mandalorian o una película de Mandalorian dejadlo en los comentarios y como siempre un gran like si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos Star Wars a punta pala y ya sabéis estad atentos a perdidos en HOT atentos a la promoción que nos trae la gente de End Savers tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código perdidos en HOT no perdáis esta oportunidad ¡Suscríbete al canal!